Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Cómo les va amigos? Y aquí en Imagen Platense vamos a desglosar la carterera cinematográfica con cinco novedades para disfrutar desde lo musical a lo que es también lo que es lo dramático. Ahí estamos viendo una de las películas que se estrena dentro de esta cartelera cinematográfica que nos trae a un personaje que seguramente conocemos y desde hace cuánto tiempo. El señor Rambo que vuelve para tratar de rescatar a su hija que ha caído cuando va a un cumpleaños pasando la frontera de México y Estados Unidos por los que son los jerarcas de la trata de Blanca y hay que rescatarla. A ella hay un grupo de amigos. Por eso Rambo vuelve a salir de su retiro y nos vuelve a mostrar una historia que seguramente para nostálgicos, para los que les gusta uno de los grandes personajes de Stallone, fijarse e ir al cine por supuesto y reencontrarse con este personaje. Bueno, ahí estamos viendo otra de las películas que tiene esta cartelera cinematográfica. Bueno, vemos ahí lo que es la historia que sobre todo atañe a una mujer que desaparece, que, bueno, se basa en un exitoso bestseller porque la chica que desaparece es Bernadette. Bernadette es la historia de una mujer que cuando se va a viajar a la Antártida se pierde y su hija trata de encontrarla. Es de Richard Leiniger, el mismo Dónde estás Bernadette se llama la película y es el mismo director de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer. ¿Se acuerdan de esa película con Ethan Hobbie y Judy Erick? Bueno, otro de los estrenos. Ahí estamos viendo Playmobil. Así como pasó con Lego, también estos muñequitos de 7,5 son la atracción cinematográfica. Y en este caso se pierden dos niños que se transforman en dos Playmobil y tienen el mismo tamaño y tienen que volver otra vez a volver a su tamaño, pero mientras están con 7,5 está con todos los personajes, con las hadas, con los dragones, con los guerreros, con todo lo que ha sido ese Playmobil tan importante juego para los niños. Playmobil, una de las películas. Y ahí estamos viendo otra de las novedades cinematográficas que trae a dos actrices realmente geniales, colosales, como son Julianne Moore y Michelle Williams. Esta historia se refleja en torno a dos mujeres que de pronto una tiene un orfanato y ese orfanato está pasando por una crisis. Y la otra es una mujer que vive en Estados Unidos muy bien y da una donación a ese orfanato para que no salga de su quiebra. El pasado que nos une se llama la película y es basado en una película danesa y es un film que con tanta violencia apela a lo que es la solidaridad, apela a lo que es la historia de ser benefactora de la humanidad. Y en este caso, ¿por qué no de la humanidad? Y estamos viendo el concierto de Metallica, Metallica que tiene su gran concierto con la Sinfónica, la Sinfónica de San Francisco. Es un espectáculo que ha sido muy celebrado por esta agrupación 20 años atrás y después se reunieron nuevamente. Y esto es lo que refleja este recital que se pasa con un sonido estereofónico en la sala Atmos del Cinema Rocha con realmente una de las bandas más importantes de lo que es el metal y acompañado por una orquesta sinfónica. Creo yo que es una posibilidad de ver también una de las grandes bandas metaleras que llegaron incluso a tocar en la Antártida. Estas son entonces las carteleras donde el villano más importante para muchos de todos los tiempos, como es El Guasón, se está llevando la mayoría de las entradas, la mayoría de los boletos vendidos, de los tickets, con una gran actuación de Joaquín Fénix, una película que corre con todos los boletos para el Oscar al mejor actor y, ¿por qué no?, la mejor película de este 2019. El Guasón, nos encontramos en siete días más, fin de semana largo, disfruten de la vida, disfruten del buen cine, que hay buen cine para disfrutar esta semana en las salas platenses.